El abuelo un día Y al viento del norte Era un viejo amigo Le habló de su prisa Le mostró sus manos Que mansas y fuertes estaban vacías Y el viento le dijo Construye tu vida detrás de los mares Allende Galicia Y el abuelo un día En un viejo barco se marchó de España El abuelo un día como tantos otros Con tanta esperanza La imagen querida de su vieja aldea Y de sus montañas Se llevó grabada muy dentro del alma Cuando el viejo barco Lo alejó de España Y el abuelo un día subió a la carreta De subir la vida Empuñó el arado Abonó la tierra Y el tiempo corría Y el tiempo corría Y luchó sereno Por plantar el árbol Que tanto quería Y el abuelo un día Lloró de alegría Lloró de alegría cuando vio sus manos Que un poco más viejas No estaban vacía Y el abuelo entonces Cuando yo era niño Cuando yo era niño Me hablaba de España Del viento del norte De la vieja aldea Y de sus montañas Le gustaba tanto Le gustaba tanto recordar las cosas Que llevo grabadas muy dentro del alma Que a veces callado Sin decir palabra Me hablaba de España Me hablaba de España Y el abuelo un día Cuando era muy viejo Allén de Galicia Me tomó la mano Y yo me di cuenta Que ya Se moría Y entonces me dijo Con muy pocas fuerzas Y con menos prisa Prométeme hijo Que a la vieja aldea irás Algún día Y al viento del norte Dirás que su amigo A una nueva tierra Le entregó la vida El abuelo un día Se quedó dormido Sin volver a España El abuelo un día Como tantos otros Con tanta esperanza Y al tiempo Y al tiempo al abuelo Lo vi en las aldeas Lo vi en las montañas En cada mañana Y en cada leyenda Por todas las sendas Que anduve España España En cada leyenda La 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 ¡No! Todo la 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 Gracias por ver el video.